Las canciones que saqué en el 2023 ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos a la hacienda! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Eh, eh! ¡Que baila el Bocho! ¡Que baila Cholondrina! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Ven, ven, ven! Dame de tu amor ¡Ven, ven, ven! Quiero tu calor ¡Ven, ven, ven! Te doy mi corazón ¡Ven, ven, ven! Dame de tu amor ¡Ven, ven, ven! Proméseme que siempre vas a ser Que tú nunca irás Yo ya no quiero llorar Dame tu amor Llámame a volar ¿Cómo no voy a quererte si eres todo para mí? Si te vas Mis sueños se van Porque me... Y es de la cumbia Hecha en tono con chamacos Go, go, go La cumbia ¡Ven, ven!